Pet your cat Al parecer nuestro gato está perdido y tenemos que encontrarlo Comienza una aventura, recolecta finales y reúnete con tu gato perdido Explora, supera y restaura el vínculo entre mascota y dueño Mascota a tu gato Tenemos que mascotar a nuestro gato Nunca me voy a cansar de las traducciones de Raúl Tenemos una habitación bastante linda, bastante cozy Tirar artículos, bien aquí podemos tirar artículos Que tenemos en el armario, dinero, no me quejo Hay 12 finales Y aquí van los trofeos Ok, vamos a por ese gatito, vamos a mascotarlo Tenemos un nivel de decoración altísimo, miren esto, genial Un Spiderman Unas hamburguesitas listas para hacer Y mi gato ¿Dónde? ¿Dónde está? Tengo que encontrar a mi gato No, se perdió el señor cosquillas Aquí hay dinero por suerte para ponerme más feliz La casa no es tan grande parece Este es el baño, genial Una nota Caja de electricidad más agua, igual malo Ok Anoten eso, anoten eso Una cuchara Podría desayunar algo y salir a buscar al gato, ¿no? Vamos a buscar un postrecito o algo en la heladera Algo bueno Oh What? Oh no Oh no No, no, no quise hacer eso La cuchara se invirtió sola y yo no fui Se están poniendo un poco caliente aquí Incendio en la casa Bueno, no arrancamos con el pie derecho Bien, eso no funcionó Al menos tenemos un final Todavía estoy tosiendo cenizas del último incendio Así que, ¿saben qué? Me voy a pegar una buena bañadita Y voy a ir a buscar a mi gato Vamos a bañarnos No sé por qué floto Debe ser por el aceite, no sé Uy, uy Es mucho Esto es mucho, creo A ver, apaguemos No se está apagando La puerta Oh Oh, wow Wow Oh, pero estoy inundando absolutamente todo A ver No puedo respirar Final ahogado Mi casa me asusta un poco Voy a ir a buscar a cosquillas afuera No soy muy fanático de salir de casa Al menos tengo una gorra para el sol Oh, así que así es el exterior Esto es lo que llaman Pasto Mejor no lo toco ¿What? Hay un avión en nuestro techo ¿A dónde proseguimos? De acá veo una tienda Pero aquí está la casa del vecino Vamos a chequear Tiene una foto de un gato Capaz que nos puede ayudar Odio como se abren las puertas Siempre me pegan en la nariz Más dinero Una cama Un baño Una nota Trato de usar el Snap Z En el Staff Room Ok No sé qué significa No tomar esta llave Es lo único que voy a hacer No veo nada más en la casa del vecino Vámonos Oye ¿Y tú? Un niño Un niño de puesto de limonadas Esto está de más creo Ese es mi dinero Ya no ¿Puedo hablar con él además de robarle? No Bien, la parte que más me gusta de todos estos juegos La tienda Wow, wow, wow Cómo se abre la puerta Fantástico Me encanta ¿Qué dice acá? No te quedes dentro de la cueva por mucho tiempo Veremos, veremos Muchas papitas para noobs Comida para perro Comida para gato Agua Un arma 35 Robux Y un C4 ¿Tengo 60 Robux ahora? Hola ¿Vas a comprar algo? Ve a comprar algo ahora Vuelve con un ítem ¿Sabes qué? Ahora porque me lo pediste no lo voy a hacer Voy a tomar esta comida gato Y voy a salvar Al pequeño Cosquillas ¿Sabes qué tienes que pagar por eso, no? Es muy tarde ahora igual Muere ¿Muere? ¿Qué va a hacer? ¿Qué es eso? Que era como una especie de limón gigante Ok, ok Esta vez voy a pagar por la comida ¿Notaron que la bolsa está abierta? Me pregunto si estará en buen estado Bueno, además nunca había probado comida de gato Vamos a ver Probémosla un poco Tengo mal sabor de boca por esa comida gato Oh, ¿qué es eso? Papitas en 99% descuento Compra ahora Con eso me voy a quitar el mal sabor de boca Compra papitas ahora Sí, a eso vine Unas papitas por favor ¿Algo más? No, nada más Me las voy a comer aquí mismo Una de 20 Tengo que comerme 19 papitas más Bueno, tampoco es que sea una tortura, ¿no? Por un Robux es una ganga Bien, la última ¿Sabes qué? Me voy a comer estas papitas en la banca Viendo un poco el día Además tengo que pensar en mi gato Tengo que ver cómo voy a recuperar mi gato Ñom, Ñom ¡Oh, no! ¡Me convertí en una papita! Bien, nos queda una incógnita ¿Qué abre esta llave? En mi casa no hay nada Y creo que aquí en la tienda Exactamente vi un candado A ver Solo personal ¿Qué hay aquí? Este no es el monstruo que me hizo oof Hamburger Hamburger Bueno, no nos toquemos muchos por si las dudas 20 dólares Bien ¡Empleado del mes! Bien, bro Empleado del mes Empleado basura, dice ahí ¿Dueño de la tienda? Ok No veo nada más aquí Vamos a seguir explorando Ah, es un arma de juguete Bueno, comprémosla Vamos a jugar un poco ¡Ja, ja, ja! Hace ruidito, me gusta ¡Oye tú! Mmm Mmm Una cueva O sea, un poco peligrosa voy a decir ¿Cómo entro aquí? No lo sé Desbloquea todos los finales y vuelve aquí Ok Te voy a hacer caso Camino No tocar A ti no te voy a hacer caso Había una carta que decía algo sobre el agua y la electricidad Vamos Vamos a probar No tocar O sea, yo no lo voy a tocar El agua lo va a tocar ¡Ya! ¿Qué es ese sonido? Oh, se apagó el sol ¿El sol estaba conectado a la electricidad o qué? Apagón Bien, si hay alguna manera de entrar en esa cueva Tiene que estar en la tienda ¡Uh! ¿Qué es eso de ahí? No lo estoy viendo en la grabación Pero por ahí en la edición lo puedo ver Aquí solo hay papitas Comida Agua ¡Ah! El C4 Esto tiene que ser Esto tiene que ser Sí, sí, sí Puesto Me cubro aquí Oh, el demonio El monstruo, ¿no? ¿Esto será peligroso? Tom, 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 tom Bueno, tengo un Tengo una olla, por suerte ¿Qué es este lugar? Hay una casa Cristales Esa cosa Oh, ¿qué fue eso? La cueva colapsó Estoy atrapado aquí Me tomé mucho tiempo explorando Yay ¿Qué tiene de Yay? Me queda chequear qué había en la casa Rápido, rápido Esta vez, rápido Ey, ¿este no es el dueño de la tienda? Leer El agua no puede llegar a los backrooms Bueno Bien Hombre, no tienes dinero Supongo que tengo una forma de conseguir más dinero Vamos a abrir la puerta trasera 50 Robux será suficiente A ver ahí Hola Ahora sí me hablan, ¿no? ¿Puedes comprar un Pro Hacker Gamer genial? ¿El Hacks? Sí, comprémoslo, por supuesto Toma esto Gracias por el dinero Adiós Uh, se fue ¿Desapareció? Yo también No voy a hacer que se me caiga la cueva encima Este es un cheat Sign up Z ¿A qué dice sign up Z? Trata de usar sign up Z en el staff only Ok, vamos ahí Aquí dentro, ¿no? A ver Click ¿Qué pasó? Oh, no Otra vez aquí Nunca calientes una cuchara en el microondas Lo sé Encuentro la salida Voy ¿Abra monstruos? ¡Sí, ahí es! Genial Salgamos ¿Qué? Dice el nerd ¿Te acabas de transportar? ¡Eso es increíble! ¡Sí! ¿Qué? ¿Salvar a mi gato? ¡Sí, sí, sí! Ya, ya lo vamos a hacer Pero primero se me ocurrió algo muy, muy, muy divertido Una cosa que quiero experimentar Esa nota que encontramos decía que en los backroom no entra el agua O sea que se inundo todo el mapa Y me voy a los backroom ¿Podré zafar de la inundación? Probemos, ¿no? Necesitamos el pro gamer hacks primero Tenemos que ir a casa Comenzar la inundación Y hacer algo que jamás dijo nadie Ir a refugiarnos a los backroom Hay que correr, hay que correr, hay que correr Que me tapa el agua Que me tapa Adiós Clic Bien Creo que la inundación paró Pero, ¿ahora qué? ¿Sobreviviste? Más o menos, ¿no? Wow Un portal ¿Por qué se habrá abierto un portal? ¿Es porque estoy jugueteando tanto con los backroom? No lo hago más No lo hago más Bien, tenemos todos los trofeos Así que... Vamos a donde nos dijo la calle, ¿no? Aquí está el portal Bueno, entremos, ¿no? Hola, mortal Tu gato está en mi reino ahora Soy el dios gato Amo de todas las siestas Te lo voy a resumir Tu gato está en una vacación aquí Para siempre Al menos que tengas un gran argumento ¿Qué quieres hacer? ¿Nada? O mostrar el arma de juguete que no tenemos Nada Ja Mortal O played por un gato dios Ahora no tienes gato Final malo Bien Necesitamos ese arma Para darle un argumento convincente al dios gato Ven, menino, menino, menino Oye, gatito Aquí está mi argumento Wow, 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 wow ¿Qué es esa arma? No hay necesidad de drama Solo soy un dios gato Ten tu piu-piu lejos Tu gato está en una zona de peligro Manejalo con cuidado O el caos reñará Procede con cuidado ¡Ah, hay nuestro gato! Cosquillitas Buen final Vamos a ver a nuestro gatito Ah, ¿y mis trofeos? Error ¿Y mi gato? Ahí está, ahí está Eh No es una cosa preciosa No vale la pena haber destruido el mundo No creo mucho para hacer aquí El señor de la tienda ya no está Así que supongo que iremos al portal, ¿no? Hola de nuevo, nos dice el dios gato Déjame explicarte qué pasó Tu gato no es solo un gato Vino de otro universo Una realidad más allá de la nuestra Nuestro universo está colapsando ahora Tu gato sirve de puente entre universos Hay una chance de arreglar esta situación Al restaurar estos reinos mi energía se consumirá Resultando en mi desaparición Voy a hacer esa tarea Ahora ¿Y qué tiene que ver nuestro gato? ¡Eh! ¡Desapareció! ¡No! ¡Oh! Pero y mi gato Se restauró el balance de todo Voy a desaparecer ahora Toma este final Verdadero final No sé, no me gustó mucho este final Perdí mi gato Otra vez Muy bien, espero que les haya gustado el gameplay No se olviden de dejar su like No se olviden de activar la campanita Y vamos a hacer el minijuego del día de hoy En este canal tenemos una tradición En la cual Yo les hago una pregunta Y ustedes me dejan la respuesta En la caja de comentarios ¡Eh! ¡Dame gato! ¡Eh! Bueno, y esa respuesta puede aparecer en el siguiente video Como están apareciendo todas estas Miren La pregunta del día de hoy es ¿Qué le pedirían al dios gato? Déjenme su respuesta Y nos vemos la próxima ¡Adiós!